¿Qué tal amigos de la receta Cruz Azul? Sean bienvenidos un día más a este canal Hoy vamos a estar presenciando el partido de Cruz Azul contra Monterrey La verdad un partido muy, pero muy, pero muy interesante Porque recordemos que Charly Rodríguez viene de Monterrey Y Luis Romo se fue a Monterrey Un dato, la verdad que a mi, este, digo, ay, ¿por qué te fuiste Romo? Pero bueno, creo que nos llegó alguien mejor Y pues, Romo pues ahorita le está tirando mucho hate, por así decirlo, a Cruz Azul Le está diciendo que es mejor equipo Monterrey que Cruz Azul Y tal, tal, y tal, tal Y yo la verdad, eso a mi no me gusta tanto Que le tiren hate a un equipo Porque aparte creo que tuvo una muy, muy buena época en Cruz Azul y Romo Pero bueno, que le podemos hacer a los malagradecidos, ¿no chat? Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita Para que no se pierdan ningún video de la Nación Cruz Azul Y bueno, seguimos al partido Estoy nervioso, ¿eh? Es que Monterrey viene de... Patearnos el trasero, literalmente Y arranca este partido Jornada 3, Cruz Azul contra Monterrey Venga máquina, por favor Jueguen bien, jueguen bien Lo único que les pido Es asegurar esos 3 puntos Y aparte Monterrey es uno de los equipos fuertes Atención que se viene Cruz Azul con Antuna ¡Qué buena! Se viene ángulo Se le termina yendo La alargó demasiado Porque aparte creo que Monterrey Como les decía Monterrey es uno de los equipos fuertes en teoría Y pues si le ganamos Creo que va a marcar una gran diferencia Y iríamos primeros de la tabla Me parece O bueno, uno de los primeros Atención, se viene Antuna La pasa, la va a centrar ¡Qué feo centro! ¡Pero la tiene! ¡Remata! La tiene Antuna otra vez La centra ¡Dispáralo! ¡Agárrenle alguno! La tiene Vaca La agarró La tiene Eric Lira La recuperan Se le fue al inútil Y la recuperan ¡Ojito! ¡Ojito al lado! ¡Gracias! ¡Qué buena! Corona ha estado portereando Excelente ¿Cómo sale? Atención con Corona La tiene fácil Claro, se está Se viene con azul Se va y se viene ¡Qué buena! ¡Atención! ¡Ahora sí! ¿Por qué? Eso no es falta Ese maldito pelos pintado Ya se está haciendo de más Es lo que voy a hacer Amigo De hecho, sí Luego mi papá Chad Cambió de tema Tantito rápido En lo que El de Reyes Se levanta Hagan de cuenta Que pues Él juega mucho FIFA Y pues hay unas cartas Bueno, así de En el Futras Que se llaman Totis Y esos Que son los de Acaban de salir Uno que es el Messi de 99 Lewandowski de 99 Y Mbappé Y se pasó abriendo Como 30 sobres Y no le salió Ni uno Ni uno Atención Te viene Cruz Azul ¡Ahora sí! ¡Antuna! ¡Antuna! ¡Gol! ¡Gol! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A callar bocas, Romo! ¡A callar bocas! ¡A callar bocas! ¡A callar bocas, Romo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se puede! Antuna y Charly Rodríguez Los próximos ídolos de Cruz Azul Los próximos ídolos de Cruz Azul Antuna y Charly Rodríguez ¡Qué buena! ¿Se llevó hasta el portero? ¡No! ¡Pobre portero! Se quedó viendo Cómo pasaba el balón así Bueno Es que siento que el portero Salió pero muy precipitado Salió mucho Y tenía el defensa delante Yo siento que si no hubiera salido Tanto el portero Tal vez no hubiera sido gol Tal vez Y se viene Monterrey ¡Ojo al piojo! ¿La vas a entrar? ¿La vas a entrar mal? ¿Cuánto? ¿Se los dije? ¡Ay! ¡Quieren empatar rayados! ¡Viene empatar! ¡Madre de Dios! Perdón Me asusté Me asusté Me asusté Casi me dio un paro Paro cardíaco Se lo juro Pensé que iba a meter gol Finaliza el primer tiempo La verdad un primer tiempo Bastante bueno Espero lo único que sí Que regañen a Angulio y a Rivero O que lo saquen Y metan a Shaggy Y Santi Jiménez Pero Creo que Cruz Azul estuvo dominando Todo el partido Nada más Monterrey Dominó los primeros 10-15 minutos Y nada más No ha dado ni una más Monterrey Regresamos en el segundo tiempo Comienza señores Comienza la segunda parte La parte complementaria En el gigante de acero Monterrey lo va perdiendo De momento con Cruz Azul Va ganando 1-0 la máquina Vamos a ver si finiquitan La victoria O la dejan escapar Serían valiosísimos 3 puntos sacados Del gigante de acero Pero no nos adelantemos Monterrey es muy buen equipo La plantilla más cara de México Y pues bueno Vamos a ver Cómo lo cierran ambos equipos De momento creo que No hay cambios Por parte de los dos La verdad es que Qué lástima Por lo de Dovan Vergara Creo que se fracturó No sé cuántos meses Va a estar fuera Pero pues les mandamos Le mandamos al jugador La mejor de las vibras Para que tenga Pues una pronta recuperación La neta no se le decía El mal a nadie Adversarios en la cancha Pero pues no dejan De ser humanos Por esa razón Y pues ojalá Hagan en mi máquina Recuerden que este en vivo Lo vamos a cortar Y nos vamos a ir al video Ya les dejé el link En los comentarios En el chat en vivo Para que de aquí Se transporten para allá Para apoyar al mexicano Brandon Moreno De Assassin Baby Va a enfrentar Tratar de defender Su título de peso mosca Ante Davidson Figueiredo Que la neta Este pues es un rival Muy digno Muy bocón Muy hocicón Muy bravucón Muy soberbio Pero la neta Si trae con queso Las quesadillas Y pues ojalá Y el mexicano Salga con la Con la frente Y con la victoria Con la mano Con la mano en alto Señores Entonces vamos a ver Que chingados Pasa aquí Uy Buena Cayó el rebote Para la máquina Eso es mano Eso es faul Eso si debe ser faul Venga señor Pítelo carajo Yo si vi falta Recuerden que aquí Es un carnal imparcial Pero la neta Yo si vi la falta Aguanten Ya lo La están revisando Yo creo que ya del bar Ya le están hablando del bar A César Arturo Ramos Vamos a ver que pita Vamos a ver que decisión toman Romo hace berrinchitos Vamos a ver Vamos a ver si eso no es Ahí hay una mano Pero es fuera del área Esa es una Y ahí va el faul No, 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 no Juega al balón Primero toca al balón Y después al jugador No, no creo que amerite faul Si hay contacto señores Si hay contacto pero Primero toca al balón Y después toca al jugador Digo no es una jugada Quiero pensar yo Deliberada Aunque si la marca No pasa nada señores Penal señores Penal para la máquina señores Y aquí lo puede finiquitar la máquina Y se va Se va Maxi Mesa Oportunidad para finiquitar Cruz Azul Que lo marque Charlie Rodríguez señores Que lo marque Charlie Rodríguez Para que se Se enrache en tres partidos Anotando consecutivamente Y que mejor que Que marcarle a la pinche pandilla señores Híjole señores La neta para mi no es penal eh Mucho menos roja O sea Si Si hay contacto con el Con Con Rivero Pero insisto Primero va al balón Ahí le pega el balón Y de ahí se va Al tobillo de Rivero En fin Ya está marcada señores Ojo con lo que haga Angulo aquí Minuto 53 señores Aquí puede finiquitar la máquina Pita el árbitro Venga Mételo cabrón Golazo güey Venga Gol de la máquina Gol De Cruz Azul Gol de Brian El negro de Whatsapp Angulo Señoras y señores 53 minutos Y prácticamente Este juego está finiquitado Tres puntos para Cruz Azul Neta que tendría que suceder Una bendita Maldita Desgracia Ya Monterrey Está con uno menos Cruz Azul 2-0 En el segundo tiempo Para mí no era penal Yo quien soy Para decir que no Viene Brian Angulo Y lo cobra De excelente manera La neta hay que decirlo Este A mí me hubiera gustado más Que le hubiera cobrado Charly Rodríguez Pero bueno Se lo da en Angulo Y nada No pasa nada Atención con rayados Tiene rayados Para el primero Metió gol rayados Ay Fue fuera Fue fuera de lugar Fue fuera de lugar Vamos 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 Fue fuera de lugar Fue fuera de lugar ¿Se escuchan los gritos Chat? Amigos ¿Están escuchando Los gritos De mi papá? Desde aquí Ha de estar sufriendo Escuché que ¿Quién sabe Qué le pasó a Brandon? Espero que no haya perdido Porque si es así Me voy a enojar Y no quiero hacer eso Tarjeta roja Para Bebote Santi Jiménez Se va Se tiene que ir Santi Jiménez Bye bye Buenas noches Vete Erraste una No jugaste mal En los cinco minutos Que jugaste Le va a tirar Punes Morí No Es que eso Iba a pasar Agregaron 90 minutos Más Agregaron 80 minutos Más Otro medio tiempo Agregaron Otro partido Más Quedó el minuto Y estáis viendo rayados No 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 Increíble Lo que acaba de suceder En el último minuto Monterrey empata Cruz Azul Como siempre Quedó como unos retrasados Bueno Termina el partido Me voy Con esta cara Con esta cara Porque Se me hace Increíble Que nos empaten En el último Nos empataron En los últimos Siete minutos Si no hubieran agregado Los siete minutos Porque Este Nos metieron El primer gol En el minuto Noventa y cinco Y el segundo gol En el minuto Noventa y siete Esto se me hizo Una burla Total Pero Pues que se le puede hacer No Bueno amigos Hasta aquí la reacción Del día de hoy Espero que la hayan Disfrutado como yo Espero que Hayan gritado Como yo Bueno Espero que La máquina Sea mejor Para la próxima Que juegue mejor Y bueno Pues que se le pueda hacer Cuídense mucho amigos Recuerden suscribirse Activar la campanita Para no perder Darle like Para no perderse Ningún video De la Unicentro Azul Cuídense Chaito Bye bye Wooo Bye 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 bye